Hola Merchanciki, durante varios años has estado jugando de lado equivocado, defendiendo a tu pueblo y poniéndote en contra de todos los políticos. Pero aún tienes la opción de enmascarar la verdad, de encubrirla, de ponerte del lado de la política corrupta y hacer dinero fácil, o seguir siendo la voz de la ciudad. Frente a ti, tienes un arma letal, un inofensivo, pero poderoso micrófono. Tú decides, el dinero fácil, o la verdad, que comience el juego. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la información, la voz de la ciudad, aquí pues en la nueve seis uno FNP. Primero vamos con buenas noticias, Juan Andrés, porque mucha preocupación en nuestros oyentes. ¿Qué pasó con el Merchanciki? Ya tenemos los resultados. Solo ha sido mal hecho el Merchanciki, buenas tardes, buenas noches con todos. Examen negativo para Merchanciki, no está con coronavirus. No está con coronavirus, solo está tuso, no más andando estos días, no. Solo está tuso, solo está deprimido, pero gracias a Dios, solo está mal hecho. Sí, solo mal hecho. Tísimo, nada más. Está bien, así que mañana ya está acá, eso también es psicológico. El día lunes. El día lunes, ¿no? Lunes. Para que se recupere bien, pero estábamos coso. También es psicológico, pensaba el Merchanciki que está con eso, con esa enfermedad y ya se moría. Pero ya le dio los resultados y ya está bien. Y en la estación nadie tampoco. En la estación nadie tampoco, así nos hemos cuidado bien. Creo que hemos acogido todas las normas de bioseguridad, todas las recomendaciones del COE y estamos bien, gracias a Dios todos. Así es, perfecto. Vamos con lo que sucedió hoy día en la Feria Libre. Un veneco se tira a un taxi. Un extranjero. La plena es un venezolano. Bueno, con mucho respeto, veneco, pero fue un venezolano. Es el ejemplo que da el loco. Es el ejemplo que da el loco. Es un venezolano. Así como hay ecuatorianos malos a nivel mundial, este venezolano intentó sacar el billete a un taxista lanzándose encima del taxi. Así es, se lanzó y sufrió obviamente golpes. Y lo que hay que contarle a la audiencia es que este venezolano, si supuestamente el taxista lo golpeó, lo lesionó, como luego se ve allí, pues que va en la camilla, ayudado por los paramédicos. Entonces, ¿cómo es que luego del golpe el señor se levantó? Porque los golpes en el taxi son fuertes. Rompió una ventolera, pateó las puertas, destruyó. Y yo le calculo eso, un daño de no menos de unos 600 dólares. Porque la puerta hay que pintarla toda. Yo creo que ese pana pensaría que está en la Yoni, así, ahí creo que te indemnizan cuando te pisan. Ecuador. No, pero esperamos que las autoridades hagan justicia acá. No se puede permitir esto. Imagínense si pasa esta vez. El señor, pues, quiso, como dice Juan Andrés, hacerse la víctima y decir luego, arreglemos ahí con el señor taxista. Ya dame para la curación recibir una cierta cantidad de dinero. Están mal acostumbrados. No, señor, acá en Cuenca no se da dinero, no se da un centavo. Bien hizo el señor taxista, no le dio un centavo, más bien él mismo llamó a la policía. Y si estás golpeado, pues, muy bien, vamos a llamar a la ambulancia. Llamó a la ambulancia. Iván Vélez Saca estuvo en el lugar de los hechos. Vamos a ver qué nos cuenta Iván sobre este caso. Así es, aquí tenemos, ya nos estamos descargando el video de Iván Vélez Saca. Y a propósito, decían que se supone que él tiene que pagarle al señor del taxi. Así es. ¿Legalmente sería eso? Pero sí, ya le habían dicho que tiene que cancelar el valor por los daños que había hecho en el taxi. Pero, y vamos a ver qué dice la justicia, qué dicen los jueces, qué dice por ahí, no sé, un juez de paz. Porque este señor ahí se le... Echa el video, echa el video. Ahí se le ve la camilla como está allá, que no se puede ni parar, que ya se muere. Pero sí tuvo el valor para luego del golpe, según él, pues atacar al taxi. Quienes pueden ver, quienes lo están viendo, pues el taxi está completamente abollado. La una puerta, si el taxi era nuevo, esa puerta tiene que ser reemplazada por otra nueva. Echa el vivo, ojalá que le hagan pagar. Vamos aquí con el video de Ivámele Saca. Para el noticiero, la voz de la ciudad, por favor, si nos ayuda con información, ¿qué es lo que sucedió? Estoy orillando hacia la derecha para coger un pasajero, y resulta que una persona que está aquí, un poco cerca de la vereda, está dándose la vuelta y jugando. Le topo un poquito con la punta del carro, pero no se vira, sino que por la reacción que lo topo viene enfurecido, y me golpea, me da un puñete en la cara, y empieza a patear al carro, y rompe la ventana, y como ven las latas del carro ahí hundidas y todo eso. Y ahora se hace el víctima que está atropellado. Es decir, que la lesión que él tiene prácticamente se autoprovocó cuando rompió el vidrio de su vehículo, y además hundió las latas del carro. Es así, porque hay testigos, y yo ya más en ese momentito llamé, sin el afán de huir ni nada, llamé a la ambulancia, llamé a la policía para solucionar, porque ya el resto de compañeros están alterados y queriendo llegar a la estante de la violencia. Entonces yo me quedé tranquilo sentado, y hasta el día, este momento, como usted puede ver, ya ha pasado más de una hora y los compañeros siguen alterados, porque si lo que resultó realmente es la afección de la salud, entonces para eso llamé que determine realmente el ente competente, como es en este caso, el equipo paramédico, para que vea realmente qué situación se presenta en la pierna de él. Entonces yo lo que pido es que, como dicen el resto de vecinos, que el señor es enseñado a hacer este teatro aquí para que le paguen. Entonces lo que necesito es que haya una justicia para las dos partes, eso simplemente. Hay cámaras en todos los lados, entonces por favor, yo llego que justicia para las dos partes, si yo tengo que asumir, lo asumo, y si el señor tiene que asumir, que lo asumo. Qué pena, no, no está una puerta. Qué vivo, qué vivo, qué vivo. Son las dos puertas, las dos puertas del lado del chofer, las que, las completamente abolladas. Si yo fuera dueño del vehículo, pues pido puertas nuevas, están completamente abolladas. Por supuesto, completamente abolladas las puertas, y a propósito, el pana del taxi dice que le toca, Bueno, yo realmente no lo vi, creo que nadie lo vio, pero el pana es raro, como usted lo dice, abogado. El man se levanta y le cae a puñetes, y después pide indemnización. Cuando revisé el reportaje de Iván Vélez Saca, el señor taxista dice que ya los compañeros estaban a punto de llegar a la violencia. Creí que eran los compañeros taxistas, solidarios. Luego Iván aclaró, dice, no eran los compañeros del taxi, sino los amigos, los compañeros del venezolano, los que querían armar el relajo, ya por poco, y querían linchar al señor conductor. Señores venezolanos, esto es Cuenca, por favor, compórtese de la manera que se merece. La ciudadanía no necesita esa gente aquí en este país. Y a cualquier extranjero, no por el hecho de ser venezolano, antes de que ya somos xenofóbicos, o algo por el estilo, a cualquier extranjero que esté haciendo ese tipo de revueltas, que esté haciendo esa viveza criolla, esto es Cuenca, esto es Ecuador. Qué pena, y qué pena que siempre sea, o bueno, que este último tiempo recurramos a que la gente venezolana sea la que ande en este tipo de cosas. Lamentablemente tenemos que decirlo, porque son la mayoría de estos sucesos agrios aquí en la ciudad de Cuenca se da por parte de esta nacionalidad, que estamos invadidos de ellos. Qué pena, ojalá te toque pagar al pana del taxi, brother, como criterio personal. Tenemos otras noticias. el relajo allí, no sé si ya se va a cojo. Aquí tenemos ya el video, lo pasamos. El video del resto de venezolanos. Bueno, lo haré, está lleno, está lleno, va a decir, dígale al policía que le acompañe. Claro, claro, claro. Y caga, a ver cuánto vale. Y cuánto vale que le pegue exactamente, mamá y todo. Y le ponga, le dice, le pegamos ahí con el dueño del taxi, conmigo. Y a propósito, ¿tucotes esos venezolanos, abogado? Así es, sí. Han sido gordos, tucos. Sí. El uno al menos tucote. Sí, cualquiera, pues allí se corre. Nos acaba de llamar por acá otro señor taxista. Dice, tengan cuidado con venezolanos y con venezolanas. Acá el señor tuvo un percance. Nos acaba de decir que se subió una chica de origen venezolano. Se subió en el taxi y el taxi no tenía esa protección que ahora tienen la mayoría de taxis. Y luego la chica se puso a gritar. El señor taxista no sabía qué pasó. Paró el taxi y se fue a la parte de atrás a tratar de auxiliarla. Cuando se acercó la gente, ¿qué dijo? La chica, me está queriendo violar. Hay que unirse, abogado. Hay que unirse porque los panas se unen. Los panas se unen, hacen gremio y de esa manera, no sé, como que se hacen desviar la atención. Nosotros no llamamos a la violencia, jamás lo haríamos, pero si es que los venezolanos se juntan, se unen, nosotros también tenemos que unirnos para defendernos, no para atacar. Porque si no faltan los derechos humanos después. Así es. Aquí tenemos más fotos de este caso. Nos está enviando, muchísimas gracias, sobre el caso del venezolano. Tenemos un mensaje aquí que dice, a lo que llegamos a ayudarle como compañeros del gremio de taxistas, si hubo un cruce de golpes, querían amedrentarnos, pero no nos dejamos. Esa es, no, no diré nada más, o diré esa es. Esa es, no se dejen, no nos dejemos. Esa es. No nos dejemos. No tenemos que dejarnos estos señores, vienen aquí a... A gritar. A gritar, a... A trajarnos en nuestra tierra, a hablar más rápido. A faltarnos de respeto en nuestra casa, así es, así tenemos que decir, no señor, ustedes son bienvenidos, pero por favor, pórtense bien. Esa es, y las veces que se hay, creo que hay que unirse, ¿no? Para la violencia, porque la ley no lo permite así, pero simplemente diré, esa es. Entonces, vamos, tenemos más información, vamos con... No se abrirán las clases, definitivamente no se abrirán los colegios en Cuenca. Así es. Clases presenciales. Y pilas a la directora de educación acá en la provincia de la SUOI, porque ya hay muchas quejas. Usted dice que las clases van a ser online, pero hay instituciones, y si quiere le damos nombres, que están obligando a que compren inclusive los uniformes. ¡Suuu! ¡Ah! Por si acaso se abra. No sabemos por qué, pero estas injusticias no pueden darse, señora directora de educación. ¿Y después por qué se cierran los colegios? Es por ese tipo de cosas. Exactamente. Escuchemos lo que nos dice, y por favor, sus palabras que se haga respetar, por favor, que tenga eco en las instituciones educativas especialmente particulares. Es importante que la ciudadanía conozca que el tema de la presencialidad de este mismo momento no está, digamos, considerado debido a que el Ministerio de Educación está organizando pues una planificación con la metodología virtual, con el plan Aprendamos Juntos en Casa, y todo dependerá pues de los análisis y de las prioridades que en este caso tenga el COE cantonal respecto del tema. Por el momento, nosotros desde el distrito Cuenca Norte, pues no hemos tenido tampoco ninguna solicitud de ninguna institución o de alguna organización o la ciudadanía que requiera o que esté mirando o considerando el tema de la presencialidad. Más bien, decirle a la ciudadanía que tenga la tranquilidad y que efectivamente la metodología de educación con la que vamos a iniciar el año lectivo es la metodología virtual. Las recomendaciones fundamentales para los padres de familia es que podamos tener información de primera mano de ustedes con nuestros maestros de aula, con nuestras autoridades educativas respecto de sus correos electrónicos, de sus números de celular, para poder tener ese contacto permanente con ustedes. Es fundamental que ahora mismo la primera tarea pues para el Ministerio de Educación, para nuestros docentes, es en el transcurso de las primeras semanas tener consolidado la base de datos de nuestros estudiantes, no solamente la dirección de correo, el número de WhatsApp, sino también la dirección de domicilio para en los casos que sean necesarios poder estar llegando con las guías pedagógicas, con el equipo del DC dependiendo de la necesidad de nuestros estudiantes. Es fundamental que ahora contemos con la colaboración de los padres y representantes de familia para poder hacer este primer ejercicio de tener todos los datos de nuestros representados. Señora directora de educación, por favor, como dice el Merchanziki, aquí estamos pilas y vamos a enviarle toda la información, las quejas que nuestros oyentes nos hacen llegar acá. ¿Cómo es posible que estén obligando a comprar uniformes, zapatos, que estén obligando a pagar de las bucetas? Dice que se ha querido comer hasta las jornadas deportivas, abogado. No, 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 no. Estamos acá a pilas y a nuestros amigos, ustedes, señores padres de familia, háganos nomás saber acá si es posible, si pueden documentarnos. Acá pues nosotros estamos atentos para hacer llegar su queja hacia la directora de educación. Ya le escucharon ustedes, las clases no van a ser presenciales por el momento, van a ser virtuales. Y eso también de los libros virtuales que están obligando a comprar, a pagar carísimo, el derecho para tener acceso a este material virtual, todo esto hay que analizar. El negociado de toda la vida, abogado, las cosas como son, el negociado de toda la vida. Pero creo que en este momento es imposible que puedan obligar a la gente a comprar ese tipo de cosas. Yo creo que la mayor consecuencia es que después la gente saca de esos colegios a sus hijos y tienen incluso la opción de dar clases en casa. Y por si acaso, señora directora, también un llamado a las instituciones fiscales para que den acogida, porque hay mucha gente que también se queja que por esta situación del COVID se han quedado sin trabajo, se han visto obligados a cambiar de institución particular a la fiscal a sus hijos. Y tienen todo el derecho, abogado. Tienen todo el derecho, pero ha habido quejas acá que ya van algún tiempo buscando cupo para sus hijos en la educación estatal y no lo consiguen. Qué pena, qué pena. Vamos con publicidad, inicio del espacio publicitario. Abrimos la etiqueta. Así es, estamos acá a nombre del tecnólogo médico Jaime Pintado. Si te duele el codo, el hombro, la rodilla, de pronto hernias en la columna vertebral, de pronto alguna lesión deportiva, sufres de polón calcáneo, artritis, artrosis, no te aguantes del dolor, ve de inmediato con los profesionales. El tecnólogo médico Jaime Pintado está atendiendo ya en el horario normal, en el horario habitual de 8 de la mañana a 7 de la noche. No cerramos al mediodía, esto de lunes a viernes, así el sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Puedes agendar tu cita al 099-5066-976. O si no, ve directamente al edificio amarillo ubicado en la avenida 10 de agosto y avenida Pichincha en plena esquina. El tecnólogo médico Jaime Pintado. Fin del espacio publicitario en vivo, nos vamos con un servicio social. Se olvidaron unas fundas de telas en un taxi que se tomó en la Feria Libre, frente al Tía, hasta el Control Sur a las 4 de la tarde aproximadamente. Si usted tiene las telas, puede informar al 098-827-3414, 098-827-3414. O las puede dejar aquí en la radio, por supuesto, que habrá una recompensa. Eso nos dice la dueña de las telas. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Vamos, Juan Andrés, con esta nota internecedora tierna. Esta noticia, pues, una madre de familia con COVID dio a luz a su bebé completamente sano. Aquí se puede ver el milagro, la naturaleza es sabia. Pues, tenemos este video, Juan Andrés, motivador. Por supuesto, pero todavía yo no sé cómo realmente la gente se llega a contagiar o no. Yo no digo con eso que no usen mascarillas, nada por el estilo, úselo nomás. Pero es extraño, nadie sabe mucho de este virus, más que los que hicieron el virus que es creado. Aquí tenemos el reportaje. Ella es Fernanda. Ingresó al área de emergencias del Hospital José Carrasco Arteaga con 8 meses de gestación después de ser diagnosticada con COVID. Su mayor miedo era contagiar a su bebé que estaba a pocos días de nacer. Hace como 20 días me ingresaron al Hospital José Carrasco Arteaga, donde me dieron atención. Y yo sí estaba preocupada bastante, porque no sabía qué me iba a pasar. Sinceramente, tenía miedo. A pesar de tener el virus, Fernanda siguió las recomendaciones y el tratamiento que le dieron los médicos en el hospital. Y pudo dar a luz en la misma casa de salud sin contagiar a su hijo. Que vean que se puede salir adelante. Mi niña se llama Valentina, por esto, porque salimos adelante, porque es valiente. Ya no tengo el virus, ya me hicieron la última prueba y estoy sana. Fernanda y su hijo recibieron el alta este martes 25 de agosto. Y se recuperan en compañía de su esposo en su casa en Gualaseo, de donde son oriundos. Tenemos que poner de nuestra parte, ser fuertes, no dejar que la enfermedad nos gane. Que nosotros podemos ganar a la enfermedad. Si este es su caso, recibirá la atención del personal encargado para este tipo de emergencias. Para Red Informativa, reportó Yamil Bustán. Continuamos con más. Tenemos un mensaje de texto, Doménica. Sí, nos escribe un venezolano. Dice, pido mil disculpas por los venezolanos que están haciendo las cosas mal. Soy venezolano y no soy igual a todos los demás. Siento tanta rabia como hay venezolanos haciendo cosas malas. Nos hacen quedar mal a todos los que de verdad tenemos buenas intenciones y los que queremos progresar. Mil disculpas a todos los cuencanos y a todo el Ecuador. Los quiero mucho, Ecuador. Señor venezolano, nosotros también le pedimos disculpas a usted, aunque nunca hemos generalizado. Lo dijimos anteriormente hace un rato, pues, que los venezolanos, les respetamos mucho, son bienvenidos. Pero por favor, aportarse bien. Enorme pueblo venezolano, abogado. Enorme pueblo venezolano. Hay gente venezolana extraordinaria. En todo lado, como en todo lado. Como en todo lado. Incluso también ecuatorianos que afuera también hacemos la grande, hacemos la jodida. Por supuesto que sí, pero a propósito grande, el pueblo venezolano jamás trataríamos de irnos contra los hermanos latinos que vivimos siempre, los mismos escenarios de políticos puercos y asquerosos. Y si la gente de Venezuela viene acá, es por ese asqueroso de Maduro. Sin embargo, también hay malas fichas. Malas fichas. Muchísimas gracias por el mensaje. Muchísimas gracias por el mensaje. Abrimos el espacio de la publicidad en vivo. Así es, si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que lo puedes hacer en Aceleco Estrategia Jurídica, donde tienes el 50% de descuento en tu proceso de consulta. Los puedes encontrar en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo, en el sector de la Escuela de Bomberos. Además, con tu licencia tipo C, tienes un descuento del 50% en todos tus trámites. Recuerda que los puedes encontrar en el sector de la Escuela de Bomberos. Fin del espacio. Fin del espacio publicitario. En vivo. Nos vamos pues, esto, ayer la queja de los señores taxistas que se sentían ellos perseguidos, decían, por los señores de la EMOV. Nosotros hoy en la mañana también hicimos una aclaración y luego estaban acá los señores, digamos, los protagonistas, los que utilizan la parada de buses en la Presidente Córdoba y Miguel Ángel Estrella. Ellos dicen, no hacemos ningún mal a nadie, lo único que pedimos es trabajar. Incluso están tramitando ya un permiso para una parada de los buses, pero dicen que tienen todo el derecho a trabajar. Tenemos aquí, y son de varias cooperativas, porque dicen que ellos tienen por ahí sus paradas en otros lugares, pero que en busca de carreras es un buen punto esta la salida de este comercio para ellos tomar sus carreras. Nos referimos a quienes paran en la Presidente Córdoba y... Sucre, ¿está bien? No, en la Presidente Córdoba y Miguel Ángel Estrella. En la mañana estuvieron acá, pues, en los estudios de la 961, en la parte de afuera. Y yo, obviamente, en la parte exterior, por normas de bioseguridad, tenemos la visita de los señores taxistas que son de diferentes cooperativas, ¿no?, y que recogen a los pasajeros en la Presidente Córdoba, que fue objeto, pues, de reclamos por parte de ellos, que decían que son perseguidos por parte de los señores de la EMOF. Ellos vienen acá a hacernos conocer su punto de vista. Señor, buenos días. Tenga la bondad. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de ustedes? Verá, nosotros venimos a aclarar, nosotros somos de diferentes cooperativas que estamos utilizando ahorita la calle Presidente Córdoba. Pero no es como escuchamos en los comentarios en la mañana, que obstaculizamos el tráfico. Nosotros, desde la Huayna Cápaga hacia la Presidente Córdoba, son tres carriles, el carril de buses y los dos carriles que son habilitados. Lógicamente, nosotros nos paramos en línea amarilla, pero no obstaculizamos a la vía de buses. Ni tampoco al del carril del medio. ¿Qué tiempo permanecen ustedes parados? Nosotros permanecemos más o menos unos 5 o 7 minutos. ¿Qué tiempo permanecemos ya ahí en el lugar? ¿Cómo vamos a hacer tiempo para recoger el pasajero? Unos 5 a 10 minutos permanecemos ahí, en línea amarilla. Y salimos, lo que nos paramos son tres unidades de taxis ahí, y el resto nos paramos en el hoya el faro. Vamos saliendo y siguen viniendo las unidades de taxi. Pero el motivo de nuestro reclamo es en la manera en que nos persiguen los señores del EMOV. ¿Cómo les persiguen? Los señores del EMOV, imagínense, el día de ayer le cogieron al compañero. Los dos motociclistas invadieron lo que es el carril de la Miguel Ángel Estrella. O sea, el hecho es de cogernos a nosotros y sancionarnos, no es siquiera sociabilizar con nosotros. O sea, de ellos es del hecho. Usted vio el video del día de ayer, en la manera que, le prometo, licenciado, que ni a un delituente le pueden perseguir así de esa manera. Estaban como ocho agentes de tránsito y como tres miembros de la Policía Nacional. Y simplemente para multarle a un conductor, que tal vez la multa tiene que trabajar una semana o dos semanas en este tiempo de crisis para poder pagar. ¿Cuánto es la multa? Es de 78... ¿80 dólares los sitios manifestados? ¿80 dólares y puntos en la licencia? No, puntos en la licencia nos dijeron que no nos puede porque es simplemente por mal estacionamiento. Eso es nuestro reclamo, licenciado Gallegos, en nombre de todos nuestros compañeros. Que nos permitan trabajar, o sea, yo sé que la EMOV está cumpliendo, pero que sociabilice con nosotros, no que nos persigan como delincuentes y que nos cierren entre tantos agentes de tránsito para multarnos. ¿Y no hay la posibilidad de ver allí una parada? Estamos en eso, en eso estamos, licenciado. ¿De legalizar una parada? Sí, exactamente. Dice que nos pueden dar en la Miguel Ángel Estrella. Estamos ya incluso con los escritos. Bueno, con esto concluimos el tema, lo que dice el amigo taxista. Tiene todo el derecho al trabajo, pero estar 5 a 7 minutos, si un ratito nomás está prohibido, ellos están de 5 a 7 minutos, ya es un obstáculo, y están en línea amarilla. Yo creo que la EMOV tiene todo el derecho de trabajar. Toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Incluso, como decía la licenciada González, no es culpa del MOV, por supuesto que no. Yo creo que están haciendo su trabajo bien, no te puedes parquear en línea amarilla, se acabó, listo, eso es todo. Pero hago yo, al menos un clamor por los panas taxistas. Los madres quieren encamellar. Realmente el temporal para todos es difícil, para todos es difícil. Son padres de familia. Yo lo único que pido es tal vez una, no sé, una normativa, tal vez más diálogo con la gente del EMOV, para que se pueda dar alguna solución. Eso que dice que ya lo están tramitando para una parada en el sector. Excelente, estarían amparados bajo la ley. Tenemos el espacio de la publicidad nuevamente. Consigue las mejores salas, los mejores ambientes para tu casa, solo en Salas Cuenca. Los puedes encontrar en la Avenida de las Américas y Calle Cantón-Gualaseo, o también los puedes llamar al 098-427-9354. Tienes los mejores precios y también la mejor calidad de muebles, solo en Salas Cuenca, by Adriana Lozano. Fin del espacio publicitario en vivo. Vamos con más información, son las 18 horas con 25 minutos, y esto sucedió en América Latina. Pastor evangélico setenciado por violación de dos niñas, y ¿saben dónde? En Ecuador. Qué asco, ¿no? En Durán. En Durán, para ser exacto. El drama de una familia que era agredida sexualmente por el jefe de hogar, concluyó, luego que un tribunal penal dictara sentencia condenatoria de 29 años de prisión contra el pastor evangélico, pues, de Manuel Alfonso R., esto por violación y abuso sexual perpetrado en contra de dos hermanas menores de edad. El hecho se suscitó en agosto del año 2018 en el Cantón Durán, en la provincia de El Guayas. Allá sucedió esto, pues, ya el pastor ha sido sentenciado. Qué pena que esto suceda acá, en nuestro país. Y acá, como siempre, pues, la mayor parte de estas anomalías se dan, pues, allá en la costa. 29 años al puerco asqueroso, cerdo. Es un cerdo. No te puedes meter con las mujeres, menos con los niños, yo no sé. Y en decir que está enfermo, que está loco. ¿Por qué sabe decir que está loco? Lo peor bajo la figura, utilizó la figura de Dios, de Cristo. Asqueroso, puerco. Ojalá que te repudras en la cárcel. Ojalá que te pudras y te repudras en la cárcel. Tenemos un servicio social. Así es. 5407. Aquí, localizo nuevamente, estaba descargándome la imagen. Aquí lo voy a localizar nuevamente. Se trata de documentos perdidos, ¿verdad? Aquí tenemos el audio. Buenas tardes, doctor Merchan. Fernando, buenas tardes. Tengan la bondad, si me pueden dar pasando este anuncio. Tengo unos documentos, papeleta de votación, cédula y licencia del señor Ángel Heriberto Ojeda Espinosa. Sí, fue encontrado estos documentos por mi persona en el sector de Ricaurte. Si me pueden, el dueño, para retirar sus documentos, al 098-714-5407. Muchas gracias a ustedes, la Suprena, la Suprema. Son las 18 horas con 27 minutos y lamentablemente parece que no son buenas noticias del ecuatoriano que está desaparecido en Perú. Se continúa la búsqueda. Se espera lo mejor porque la Marina de Perú confirmó ya la aparición del cuerpo de un español que se encontraba desaparecido desde hace ocho días mientras volaba en Aladelta con el ecuatoriano Juan Carlos Villalba, de 55 años, quien es padre de la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba. Pues lamentablemente a su compañero de vuelo lo encontraron el cadáver y se espera lo peor también con nuestro compatriota. Qué pena, qué pena, ¿verdad? Gabriela Villalba de Quiruba. Quiruba, creo que es la Quiruba. Inicio del espacio publicitario en vivo. Recuerda que si no eres del Taita de la Guagua o no estás seguro de que eres del Taita de la Guagua, anda donde la doctora Sonia Cabrera en el Hospital Montesinaí, Torre 1, el quinto piso, consultorio 514. Comunícate al 099-512-7046, laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera. Y también tenemos, si quieres emprender, por supuesto que si quieres emprender, si quieres tener tu negocio propio, SUGMACARE, SUGMACARE es la solución, Instituto Tecnológico de Capacitación del Austro, SUGMACARE. Comunícate al 099-119-6880, gastronomía, cervecería, vinos, heladería, coctelería, todo lo que necesites en cursos virtuales para que no tengas que contagiarte del COVID. Y si necesitas cursos presenciales, pues tenemos cursos con cupos limitados y con horas específicas. Así que no te vas a contagiar, así que pilas, SUGMACARE, emprende ya tu negocio. ¿Estamos listos? No, me falta una, me falta una. La despertas manos del Gato Hullshot sobre tu moto, el que sabe, el que sabe bien de las motos, se llama Gato Parra y está al frente de la Suprema Estación, el taller del Gato Hullshot, de las motos de la Suprema Estación, donde el Gato Parra. Así que si eres delivery, anda donde el Gato, Gato Hullshot. Fin del espacio publicitario. Sí, nos preguntan cuándo vuelve el Merchan Siki. Entra mañana, yo creo que conociendo al Merchan Siki mañana está acá ya. No. Es indescifrable, es indescifrable. Dejemos descansar todo este fin de semana, ya. Le damos permiso. No en el lunes. Es una de venir bravísima. Sí, sí, le damos permiso mañana, entonces desde el día lunes, el Merchan Siki estará ya acá en la voz de la ciudad. Son las dieciocho horas con treinta minutos. Aquí concluimos la información. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Les esperamos el día de mañana a las siete con treinta minutos. Abonado, a proponer esta canción es de Jordano, cantita lo venezolano. Para estar en el norte venezolano, todos somos latinoamericanos. Tenemos más de la pena. Muchísimas gracias.